¡Geekos está muy emocionado por este episodio! ¡Yujú! ¡Yo también, Geekos! Hoy vamos a explorar la tercera letra del alfabeto, la letra C. Ustedes pueden decir el sonido de la C. Suena como C. ¡Sí! Para estos sonidos tienen que levantar la parte de atrás de la lengua al paladar, que se dice el techo de la boca. ¡Bien! ¡Gran trabajo! La letra C suena como C. ¡No, Miss Jenny! ¡Yo no sabía eso! ¡Ja, ja! Pero, Miss Jenny, ¿cómo sabe esa letra? Bueno, Geekos, déjenme mostrarles. La letra C se parece a una línea curva en la parte superior y una pequeña curva en la parte inferior. ¡Es como una cara sonriente! ¡Ja, ja! ¡Sí, Geekos! ¡La letra C se parece a una línea curva en la parte superior y una pequeña curva en la parte inferior! ¡Es como una cara sonriente! ¡Ja, ja! ¡Sí lo es! ¡Parece una cara sonriente! ¡Ja, ja, ja! Y ¿sabes qué es aún más emocionante? Hay muchas palabras que comienzan con la letra C. ¿Puedes pensar en algunas palabras que comienzan con la C, Geekos? ¡Hm! ¡Puedo pensar en carro, casa y cabeza! ¡Ja, ja! ¡Excelente! ¡Esos son gran ejemplos! ¡Carro, casa y cabeza comienzan con la letra C! ¡Niños! ¡Aquí les tengo una caja de sorpresas! ¡Un momentito! ¡Se los voy a traer! ¡Esta caja tiene sorpresas adentro! ¡Vamos a sacarlos de afuera! ¡A ver el primero! ¡Oh, este sí es grande! ¡Colores! ¡Tiene sonido! ¡Colores! ¡Oh, sí! ¡Ahí dentro hay más! ¡Oh, yo creo que este es el favorito de Geekos! ¡Ahí viene! ¡Carro! 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 ¡Sí! ¡Carro! ¿Quién más escuchó? Comida Comida De comer Sí, empieza con Queda uno más adentro de la caja Vamos a ver cuál es la sorpresa Cuchara Cuchara Bien, empieza con C Esas son todas las sorpresas que tenemos adentro de la caja Ahora vamos a jugar un juego de escuchar Tenemos que encender esos oídos para escuchar bien Les voy a enseñar dos dibujos Y tienen que decirme cuál empieza con el somido Ahí voy Carro y hormiga Carro y hormiga Sí, carro empieza con C Carro Ahora vamos a ver otro Tenemos Pez Y cuchara Pez Y cuchara Pez Y cuchara Bien Sí Cuchara Empieza con C Cuchara Tenemos uno más para mirar Caramelo Y gato Caramelo Y gato Suenan un poco similar Escuchen bien C Caramelo Y gato Sí, es caramelo Porque suena como C Para el sonido C Bien Ya saben que a mí me encanta hacer manualidades Hoy vamos a usar plastilina Si tienen plastilina en sus casas Vayan y búsquenlo para que lo hagan conmigo Vamos a enrollar la plastilina Hacia arriba y hacia abajo Como si fuera un serpiente bien largo Bien Así mismo Cuando ya tengan el serpiente formado Vamos a formar la curva Para la letra C Me encanta como formaron la letra C ¡Excelente! ¡Bien! Ya saben que no nos podemos ir sin hacer una obra de arte Hoy vamos a hacer un dibujo que empieza con C Para la letra C Vamos a dibujar un carro Vroom, vroom, pipit Y empleo que cogí Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Me encanta cómo les quedó el carro! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué día tan increíble que hemos tenido hoy con la letra C! ¡Sigan practicando en casa! ¡La próxima vez estaremos hablando sobre la letra D! ¡Adiós! ¡Ja, ja!